Bueno, buenas noches a todas y todos. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a servir para aprender a utilizar estas herramientas, sobre todo lo que es la elaboración de tableros de mando, gráficas y demás, y que nos va a servir además para poder sacar el examen de esta unidad sin ningún tipo de problema. ¿Ok? No sé si ya vieron, pero en el muro, en este momento, en el muro de la semana 13, ya tienen por acá una carpeta que pone enunciado este examen. ¿Lo han visto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ya. Muy bien. ¿Y leyeron su enunciado? No, yo todavía no. Ah, pues lo primero que les voy a pedir, que así como en unos dos, tres minutillos, cada quien se lea su enunciado. Y claro, ahora que lo lean van a decir, puchica, ¿y cómo voy a hacer todo eso? ¿Verdad? Porque en realidad no hemos podido tener tiempo como para practicarlo. Bueno, pues es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejemplo, un ejercicio prácticamente igual al que ustedes tienen que hacer, solo que con datos diferentes. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es replicar lo que yo voy haciendo. No ahorita, inmediatamente. Pueden utilizar la grabación, pero vamos, es prácticamente igual. Está basado en la misma estructura. ¿Sí? Entonces, es una historia como que ustedes tuvieron que irse a Sierra Leona, ¿verdad? Les seleccionaron porque sabían utilizar muy bien estas herramientas. Y les dieron como responsabilidad, pues, un programa de salud en un municipio. Y bueno, pues tienen que ir construyendo una tabla dinámica, un par de gráficas, un mapa y con esas cuatro cosas hacer un tablero de mando. Eso se trata. ¿Sí? El ejercicio les va guiando un poco en qué es lo que se necesita y dónde se necesita poner, porque si no, uno se queda muy perdido. La herramienta, ya vimos el sábado pasado, que es súper potente, pero hasta que uno agarra así como experticia, ¿no? Velocidad a la hora de utilizarla, pues sí se tarda un poquitillo. Entonces, el ejercicio se trata de irles apoyando a ustedes en cómo tienen que ir colocando las cosas para construir una visualización, ya sea de tipo tabular o de tipo gráfica o de tipo mapa, y que se vea bonito y se vea algo, pues, parecido a lo que uno necesitaría hacer en la vida real. Entonces, les doy un par de minutos y les muestro el ejercicio que vamos a hacer. Como les digo, va a ser prácticamente igual al suyo, pero con otro municipio, otro programa. Eso está en la carpeta, está aquí. A ver cómo ustedes lo verían. Y cada quien tiene que descargar la suya. Eso está en el momento. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Listas? Listo. Sí. Muy bien. Pues ya me leí más o menos el enunciado y me dice que necesito hacer un tablero de mandos para el programa de atención prenatal. ¿Ok? Y que me tengo que enfocar no en todo el país de Sierra Leona, sino en un departamento en particular, o estrenaria en mi caso, y en un municipio, que en este caso es Freetown, que es la capital. ¿De acuerdo? Entonces, después de un poquito ahí de hablar de paja, en realidad lo que se trata es de abrir la plataforma, ponerle usuario la contraseña y comenzar a trabajar. ¿Sí? Así que vamos a ello. Bien. Entonces, bueno, usuario web, la contraseña. Tengan cuidado si la van a copiar y pegar de aquí. No se lleven ningún espacio ni el paréntesis ni nada de eso. Solo llega hasta el numeral. ¿Ok? Voy a entrar por aquí. Lo tenía ya por aquí en la ventanita. Esta es. Muy bien. Cuando entramos en la plataforma ahora, salen un montón de cuadros de mando, ¿verdad? De tableros, que no son los que estamos nosotros construyendo, sino que son datos que vienen ya por defecto, como vimos el otro día. ¿Ok? Pero el ejercicio me dice que me vaya ya al grano, ¿verdad? Que vaya aquí. Que haga una tabla pivote. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde tengo que ir para hacer una tabla pivote? Me voy a utilizar el visualizador de datos. ¿Ok? El segundo icono, que tiene una grafiquita. Lo activo. Ya van a ver que es muy sencillo. Muy bien. El tipo de gráfico que está seleccionado en primer lugar es el tipo de gráfico columna. Pero yo no quiero hacer una columna. Yo quiero hacer una tabla pivote. ¿Ok? Entonces, voy a desplegar el menú y selecciono tabla dinámica o tabla pivote. Es lo mismo. ¿De acuerdo? El primero que está en la esquina superior izquierda. Y listo. Ya tengo el modo de visualización de tabla dinámica. Ahora el ejercicio me va guiando cómo, qué es lo que tengo que poner en columnas, en filas y en filtro. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice? ¿Qué necesito? Seleccionar un elemento de datos del grupo ANC, que es atención prenatal. Y hacer una tabla dinámica basado en el elemento de datos primera visita de atención prenatal. ¿Ok? La tabla tendrá como dimensiones de filas el periodo de los 12 meses de 2022. Vaya, esto ya empieza a haber información importante para que yo empiece a ubicar los elementos donde corresponde. ¿Ok? Dimensión de fila el periodo de los 12 meses de 2022. Vale. Filas. Ya tengo aquí un periodo puesto. ¿Sí? Pero tengo que comprobar si efectivamente se corresponde con lo que me están pidiendo. Le voy a dar clic aquí donde pone periodo. Y está seleccionado últimos 12 meses. Pero a mí me están pidiendo otro periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la flecha doble, quito el periodo que está. Y como me están pidiendo los 12 meses de 2022, voy a ir aquí a donde pone periodos fijos. Porque aquí no me salen los 12 meses del año anterior. ¿Sí? Si saliera aquí, pues sería chivísimo, pero no sale. Entonces, me voy a ir a periodos fijos. Y me dice, tipo de periodo mensual, perfecto. ¿De qué año? ¿Del 2023? No, del año 2022. Como pen, cuando yo reduje el año, automáticamente todos los meses cambiaron de año. Bien chivo eso. Y lo único que tengo que hacer es mandar todos estos meses al lado derecho. ¿Con qué? Con la flecha doble. Eso significa selecciona todo y lo mandas para acá. Ya tengo los 12 meses del año anterior. ¿Ok? Actualizamos. Claro, me dice, pero ¿y qué datos? ¿Todavía no me has puesto datos? Suave, suave. Vamos allá. Vamos allá, poco a poco. ¿Ok? También me está diciendo que debo poner en las filas la categoría Facility Type. O sea, tipo de establecimiento. En el caso de ustedes, puede que en su ejercicio les diga otra cosa. ¿Sí? A mí me están diciendo que sea el tipo de establecimiento y solo tres tipos de establecimiento en particular. Si a ustedes les pone todos, pues serían todos. Pero yo aquí no tengo el Facility Type. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Ok? En el menú que está en la parte izquierda de la pantalla. Aquí están todas las dimensiones. ¿Se recuerdan? Yo les conté que los que tenían puntitos eran las que podían tener datos aplicables a los datos. O más datos aplicables a los datos que seleccionaba. En este caso, pues me está proponiendo Facility Type. Y yo me la voy a llevar. La voy a arrastrar. Y la voy a poner en filas. ¿Ok? Y la voy a poner detrás del periodo. Una vez que cae ese elemento o esa dimensión en la fila, me dice cuáles de los elementos que componen esa dimensión quiero seleccionar. En el caso de ustedes, si son todos, pues seleccionan todos. Pero uno puede seleccionar pulsando con el control solo los que uno quiere. Y cuando ya tienes seleccionados los que necesitas, le das a la doble flecha. Ah, no, perdón. La doble flecha no, porque la doble flecha lo manda todo. Con la flecha simple. ¿Ok? Flecha simple para llevar varios. Doble flecha para llevar todo. Ok, ya tengo los tres que me han pedido. Todavía no tengo datos seleccionados. Todavía no tengo datos seleccionados. Está bien. Ok. Ahora me dice que en las dimensiones de columnas, tengo que colocar como unidad organizacional el nivel local que corresponde a mi municipio. ¿Ok? ¿Cuál era mi municipio? Estaba por aquí arriba. Freetown del departamento Western Area. ¿Ok? Y necesito para poner el nivel local, seleccionar el nivel de establecimiento, el nivel Facility. ¿Ok? Vale. Eso lo tengo que poner en columnas. ¿Ok? Columnas, la unidad organizacional. ¿Qué pasa aquí? Que las unidades organizativas, unidades organizacionales están colocadas en el lado del filtro. No, eso no es lo que yo quiero. ¿Ok? Me la voy a llevar aquí al principio de la columna. ¿De acuerdo? Lo he movido de filtro hacia la columna. Le doy clic. Y me está diciendo que tengo que seleccionar mi municipio. ¿Ok? Lo primero, primero, primerísimo que hay que hacer es quitar este check de usuario de unidad organizativa. Porque esto significa que utilice la unidad organizacional a la que está asociado el usuario. ¿Ok? Entonces, si tenemos un usuario que está asociado con un municipio en particular, pues, chévere, ya no tengo que seleccionar nada. Pero como estamos compartiendo un usuario para todos y todas, pues, entonces, no tenemos ese usuario asignado a un municipio específico, sino que está asociado a todo. Entonces, lo voy a desmarcar y al desmarcarlo, ya me permite seleccionar específicamente lo que necesito de las unidades organizativas. A mí me han dicho en mi tarea que tengo que hacerlo sobre Freetown, que está en Western Area. Entonces, me voy a ir aquí a mi departamento, Western Area. Voy a desplegar con el triangulito y voy a seleccionar mi municipio. ¿Ok? Eso es bien importante. Solo necesito marcar el cheque en mi municipio. No necesito marcar el cheque en el departamento ni en el país. Solo en el municipio. Pero me interesa específicamente ver los datos que están por debajo de mi municipio. Es decir, de los establecimientos del municipio. ¿Ok? De hecho, si yo despliego por acá, aquí puedo ver todos los establecimientos que están en Freetown. Pero yo no voy a ir uno por uno. No necesito hacer eso. Solo necesito marcar Freetown. Y aquí en este cuadradito que pone selecciona un nivel. Le voy a decir que me seleccione, que me muestre los datos a nivel de establecimiento. ¿Ok? Y una vez que yo le hago el cheque aquí, salen los datos a nivel de establecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos. Selecciono el municipio. Bueno, desmarco el cheque de usuario de unidad organizativa. Busco mi municipio. Le hago cheque. Y selecciono en el nivel establecimiento o facility. ¿Ok? Y le doy a actualizar. Perfecto. Ya tenemos la columna. Primera parte de la columna. Y me dice que además le agregue location. Es decir, ubicación del establecimiento. O de la atención más bien. Es decir, ubicación intramural, que sería fixed, outreach, que significa extramural. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde está eso? Pues tengo que buscarlo por acá. ¿Ok? Location. Fixed, outreach. Aquí está. ¿Ok? Muy bien. Me la voy a llevar y lo voy a poner donde me dijeron. Es detrás de la unidad organizativa. Y que lo ponga todo. Está bien. Actualiz. Y ahora sí, por último, los datos que quiero mostrar. Por último, los datos solicitados de primera visita de atención prenatal. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo podemos buscar esos datos? Le voy a dar clic a donde pone datos. Aquí hay una cantidad enorme, inmensa de datos, de elementos de datos que tengo que buscar. ¿Ok? ¿Cómo puedo acelerar un poquito? Bueno. Puedo pulsar aquí donde pone tipo de datos y decirle elemento de datos. ¿Ok? Y ahora me dice, bueno, ¿de qué grupo? Acuérdense que ustedes agruparon los elementos de datos, ¿verdad? Esto es para hacer más fácil o más rápido la búsqueda de los datos que yo quiero presentar. Entonces, en mi caso, pues, me sale el primero. Pero aquí ustedes pueden buscar el tipo de datos que les he puesto en el ejercicio. Yo voy a buscar atención prenatal. Cuando selecciono el grupo, ya se quedan filtrados solamente los elementos de datos que están en este grupo. A mí me está diciendo el ejercicio que tengo que utilizar este elemento de datos. Anc, first visit, primera visita de atención prenatal, flecha simple, la pongo. ¿Ok? A actualizar. Y por fin, hoy sí, ya tenemos todo tipo de datos. ¿Ok? Vean lo que construimos. Una tabla dinámica en la que pusimos en filas, periodo y tipo de establecimiento, efectivamente. Aquí están en las filas. Entonces, en primer lugar, el periodo y en segundo lugar, el tipo de establecimiento. Y ya está desagregando los datos según lo que acabamos de mencionar. ¿Y cómo ha dividido las columnas? Bueno, en primer lugar, la unidad organizativa. Es decir, cada uno de los nombres de los establecimientos. Que son un montón porque en Free Town, que es la capital, hay 8.000.000 millones de establecimientos. En el caso de ustedes, tienen pueblos de la zona rural de Sierra Leona y van a tener muchísimos menos. Después, el tipo de atención, si era intramural o extramural. Perfecto. Por cada uno de los establecimientos, atenciones intramurales y extramurales. Y por último, los datos que son lo que se muestra en la tabla dinámica. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Active, esto es importante también, active totales y subtotales de filas y columnas. Es solo por hacerlo más bonito. ¿Cómo activo subtotales y totales? Me voy a las opciones. Subtotales y en la primera pestaña de datos, activo totales de columnas, totales de subcolumnas, totales de filas, totales de subtotales de filas. Actualizo y el solito pues me hace ese calculito. ¿Sí? Subtotales por cada una de las columnas, subtotales por cada una de las filas. Y al final del todo, de la tabla, aquí debo tener el total. Y abajo del todo de la tabla, debo tener el total. Que está con un gris un poco más oscuro. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Haciéndolo poquito a poco, leyendo lo que es el ejercicio, uno no se lía mucho. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál es la última cosa que me pide el ejercicio? Guárdela como favorito, con un nombre en particular. Freetown, atención prenatal, tabla pivote. Esto es bien importante porque luego necesitamos encontrarla para construir nuestro tablero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto? Fichero, guardar. ¿Ok? Botón salvar. Freetown, atención prenatal, tabla pivote. Y lo guardo. Listo. Ya está guardado. Ya lo podré utilizar después en mi tablero de mandos. Ejercicio número uno completado. ¿Cómo lo vieron? Pues se ve fácil. Es fácil, realmente. Ya van a ver que haciéndolo poco a poco no tiene mayor misterio. Lo único que sí lía un poco es decir, bueno, ¿y qué pongo aquí, qué pongo allá, en las columnas, en las filas? Este tema de la unidad organizativa, seleccionarlo correctamente para que salgan aquí los nombres de los establecimientos. Uno tiene que haberlo hecho un par de veces para acordarse cómo es. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a la segunda ejercicio. En el segundo ejercicio se dividen dos. Me piden una gráfica de columna y líneas compuesta. Tenemos que tener una columna y una línea. Y la segunda parte, un pastelito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo una gráfica compuesta? Primera cosa. Puedo hacerla o haciéndola por columnas o haciéndola por líneas. No importa. Cualquiera de las dos vale. Después vamos a decidir cuál de las series vamos a poner en forma de columnas y cuál de las series vamos a poner en forma de líneas. ¿Ok? Vamos a utilizar la de columnas. ¿De acuerdo? No me importa tener aquí todos estos datos puestos. Yo ya guardé las cosas. ¿Ok? Así que no hay problema. Pero si uno se lía mucho, le damos aquí nuevo. ¿Ok? Vamos a empezar desde cero para que no haya aquí mucha basurilla. Nuevo. Tengo seleccionado el tipo columna y comenzamos a hacer lo que me va diciendo el ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Queremos dos series de datos. ANC, primera visita y ANC, segunda visita. ¿Ok? Atención para entrar primera y segunda visita. Muy bien. Entonces, eso son las series de datos. Ya datos. Ya datos está en series. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar esos dos datos que necesito. De nuevo, para no buscar en toda la lista, puedo ahorrarme un poquito seleccionando por el grupo que me han dicho que tengo que usar. Actualizar y con el control, seleccionando los dos elementos, pulsando la tecla control y usando la flechita simple. Estas son las dos series que yo quiero poner. Puedo ordenarlas, ¿verdad? Primero la primera visita y segundo la segunda. Actualizar. Muy bien. Todavía no he terminado. Necesito poner más cosas. La unidad organizativa que deberá colocar como filtro será su municipio. ¿Ok? Bueno, muy bien. La unidad organizativa que necesito utilizar como filtro es mi municipio. Municipio. Freetown. ¿Ok? He seleccionado el municipio. Aquí no estoy seleccionando nivel. Solamente el municipio. Actualizar. ¿Ya? Y... Eso está como filtro. O sea, quiero que todos los datos se filtren. De todo el país me saquen los datos de municipio. Y en categoría debo elegir el periodo de los 12 meses de 2022. ¿Ok? Aquí como pueden ver, no están saliendo los 12 meses de 2022, sino los últimos 12 meses. Pero como en 2023 no tengo datos todavía, voy a hacer lo mismo que hice con la tabla dinámica. Llego al periodo de la categoría. Quito los últimos 12 meses. Me voy a periodos fijos. Cambio el año. Le pongo año 2022. Y muevo todos los meses del 2022. Con la flecha doble. Le doy a actualizar. Y ya tengo las dos series de datos. ¿Ok? Primera visita. Columna verde. Segunda visita. Columna azul. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gráfica compuesta. Columna y línea. ¿Ok? Bueno. Entonces me voy a ir a las opciones. Y a la pestaña series. Entonces yo voy a decir. Quiero que la segunda me la ponga como tipo línea. Y voy a dejar la primera como columna. Y listo. Ya tengo la gráfica compuesta. ¿Ok? ¿Me piden algo más? Nada más. Ah, que ustedes se quieren poner ahí todos sofisticados. Y agregarle líneas de base y todo eso. Acuérdense que está por aquí. Línea de meta. Línea de base. Línea de tendencia. Pueden hacer alguna cosa bonita. ¿Sí? Pero eso es completamente extraordinario. Lo que sí les dice el ejercicio. Es que si la segunda serie es muy diferente. Y sale ahí toda pachada. ¿Verdad? Sale todo abajo. Acuérdense que ustedes pueden decidir. En qué eje están poniendo cada serie de datos. Entonces ustedes pueden decidir poner. Para la segunda. Si es muy diferente. En el segundo eje. ¿Ok? Y entonces quedaría de esta manera. Aquí como son datos muy similares. Pues entonces quedan un eje exactamente igual que el otro. ¿Ya? Pero eso es al gusto del consumidor. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy importante. Esta gráfica ya está lista. Pero la tengo que guardar. Si no la guardo. Perderé el trabajo. ¿Ok? Tiene que llamarse Freetown. Atención prenatal gráfica 1. Guardar. Y guardo. Y guardo. Listo. Perfecto. Ahora. Segunda parte del ejercicio. Otra gráfica. Que es de pastel. ¿Ok? De torta. Y aquí sí es diferente. Necesito poner. Que el nivel de serie es el establecimiento. ¿Ok? El nivel de establecimiento del municipio. Vamos a hacerlo desde el principio. Voy a hacer uno nuevo. ¿Ok? Para no liar. Tipo de gráfica. Pastel. Aquí solamente hay dos elementos. Serias y filtros. ¿Ok? Y me dice que como serie ponga el nivel del establecimiento de mi municipio. Entonces. Como serie el nivel de establecimiento. Así que tengo que mover la unidad organizativa a la serie. ¿Ok? Automáticamente ella chuta los datos para los filtros. ¿Sí? ¿Qué necesito poner? El nivel de establecimientos de mi municipio. Perfecto. Selecciono el municipio. Y selecciono mi nivel de establecimientos. ¿Ok? Lo que quiero ver es cómo ha estado la distribución de la primera visita de atención prenatal entre todos los establecimientos. Cómo se divide el total entre los establecimientos de mi municipio. ¿Ok? Entonces. Así voy a dejarlo. ¿Qué más? Dice que como filtro debo colocar el periodo de 12 meses de 2022. Lógicamente necesito saber qué datos son. Esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Periodo fijo. Año 2022. Todos los meses. Y ahora el dato. ¿Qué dato quiero presentar? Primera visita de atención prenatal. Perfecto. No hay ningún problema. Bueno, yo la tengo por aquí. De una vez. Y sale el super pastel. Claro. ¿Qué pasa? Yo tengo un pastel inmensamente complicado porque tengo muchos establecimientos en Freetown. Seguramente el de ustedes va a ser mucho más sencillo. Uno, dos, tres establecimientos por cada uno de sus municipios. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Que lo tengo que guardar. Freetown. Atención prenatal. Gráfica 2. ¿De acuerdo? Guardar. Freetown. Atención prenatal. Gráfica 2. Y lo guardo. Listo. Ya tengo las dos gráficas. ¿Alguna duda? Consulta con respecto a esto de aquí de hacer las gráficas. La verdad es que está facilísimo. ¿Verdad? Comparado con Excel, por ejemplo. Esto es fácil, fácil, fácil. Pero no sé qué opinan. ¿Cómo lo ven? Sí, todo hay que ir revisando la secuencia de los pasos. Sí, hay que ir pasito a pasito. Tranquilito. Sin problema, ¿verdad? Bueno, pues la última cosa, o la penúltima cosa más bien, es hacer un mapa. Que quizá es lo más raro, lo que más les puede sorprender. Porque gráficas y tablas, pues todo el mundo ha hecho alguna vez. Como que sea con una hoja de cálculo. Un mapa es más difícil, ¿verdad? Pero la verdad es que con esta de DGIS es súper fácil. ¿Cómo podemos hacer un mapa? Ya nos vamos a salir de la visualización. ¿Ok? Y vamos a utilizar el tercer botón que pone mapas. ¿De acuerdo? Le doy clic. Y se carga el componente de mapas de DGIS 2. Le damos un minutillo ahí. Y listo. Y listo. Muy bien. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Tendrá dos capas de tipo temático. Además del fondo. Por defecto. Ok. Aquí tenemos el fondo. Si ustedes quieren ponerle otro de estos, pues no hay ningún problema. Yo voy a dejar el OSM sencillo. Porque carga menos. ¿Sí? Este mismo, así como está seleccionado, me sirve. Y dice que en ambas capas vamos a utilizar el indicador del grupo. ¿Ok? ANC1 Coverage. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar. Y el periodo del año pasado, en mi caso. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces. En la capa intermedia, que es la que voy a hacer ahorita, voy a seleccionar mi departamento y el nivel municipal. Siempre. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo. Agregar una capa. ¿De qué tipo? Aquí, como ustedes pueden ver, hay muchos tipos de mapas. De tipo temático. No nos vamos a complicar la vida. ¿Ok? El primero. El primero que está arriba a la izquierda. Temático. Y me dice. Que es un indicador del grupo ANC, denominado ANC1 Coverage. Cobertura de atención prenatal. ¿Ok? Es un indicador. ¿De qué grupo? ANC. Ustedes tienen otro grupo. ¿Y qué indicador de atención prenatal? ANC1 Coverage. No me complique la vida. Fue el primero que agarré. Agarré. ¿Ok? Entonces, en esta pestaña de datos, ya terminé seleccionando esto. ¿Ok? Grupo ANC, ANC1 Coverage. Ahora me dicen más cosas. Que el periodo es el año pasado. La segunda pestaña que define el periodo, necesito seleccionar el año pasado. En este caso, al seleccionar acá, donde pone últimos 12 meses, aquí sí hay muchas opciones. Me voy a ir casi abajito del todo. Y aquí está, el año pasado. Para que utilicemos datos de 2022. Seleccionamos el año pasado. Y me dice que en la capa intermedia, debo seleccionar mi departamento y el nivel municipal. ¿Vale? Unidades organizacionales, unidades organizativas. Tercera pestaña. Debo seleccionar mi departamento, que era Western Area. Aquí no he tenido que ir al municipio. ¿Ok? Solamente mi departamento. Y el nivel Chiefdom. ¿Ok? District es departamental. Quiero seleccionar a nivel municipal. O sea, quiero que mi departamento se divida en los municipios. Y me muestre los datos de este indicador para cada municipio de mi departamento. ¿Ok? Agrego la capa. Listo. Ya tengo mi primera capa lista. ¿Qué es lo que pasa con mi departamento? Pues que es un departamento chiquito, que tiene la capital en la puntita y una parte rural al otro lado. Solo tengo dos municipios en mi departamento. Pero ustedes van a tener departamentos con muchos, muchos municipios. ¿Ok? Todo lo que es el área rural de Sierra Leona tiene un montón de departamentos. Ya tengo la primera capa. Y ahora quiero hacer la segunda. La segunda es igual para el mismo indicador y el mismo periodo, solamente que voy a seleccionar otro tipo de división organizativa. ¿Ok? Vamos a agregar la última capa. Tipo temático. Indicador del grupo ANC. Cobertura de la primera atención prenatal. Primera visita de atención prenatal. Período. El que me dijeron. El año pasado. Y ahora sí. Unidades organizativas. Me dice que debo seleccionar mi municipio. Aquí no es el departamento, es el municipio y el nivel local, como hicimos en la tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, despliego el departamento, selecciono el municipio, en este caso la capital, Freetown. Y en el nivel, desmarco distrito y selecciono Facility. El nivel de establecimiento. ¿Ok? ¿De acuerdo? Nivel local, Facility. Y lo agrego. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo ahorita? Pues estoy viendo dos capas. El departamento dividido en los municipios, que sería esta capa de aquí en medio. Y sobre esa capa, la última capa que estoy viendo aquí, son los datos de cobertura de primera visita de atención prenatal por cada uno de los establecimientos. ¿Ok? Y listo. Terminé con el mapa. Eso es todo. Ustedes tienen que hacer exactamente esto mismo, pero con otro dato y otro municipio, otro departamento. ¿Ok? Lo último que me dice el ejercicio es que lo grabe. Freetown, atención prenatal, mapa. Muy bien. Mapa. Ya tengo todos los elementos necesarios para construir mi tablero de mandos. ¿Ok? Cuarto. Con todos los elementos anteriores, genere un tablero de nombre Freetown. Freetown, atención prenatal. Bueno, a la orden. Me voy aquí a los nueve puntitos y voy a utilizar el primer icono, tablero. Que es el que yo entré al principio. ¿Ok? Cargamos el tablero. Y vamos a agregar un tablero nuevo. ¿Ok? ¿Cómo creo yo un tablero nuevo? Con este simbolito de el más que está en la esquina superior izquierda. ¿Ok? Pulso más. ¿Cómo se va a llamar el tablero? Freetown, atención prenatal. ¿Vale? Freetown, atención prenatal. Y aquí le puedo poner descripción y bla, bla, bla y un montón de cosas. ¿Cómo le agrego yo los gráficos que he hecho? Aquí tenemos una barra de búsquedas. ¿Sí? Como yo he ido guardando las cosas con el nombre de mi ciudad, puedo tomar ese nombre como filtro de búsqueda. ¿Ok? Y qué bueno. Automáticamente él ya, de todas las visualizaciones que hay, que son un montón y más las que ustedes van a ir agregando, solo poniendo el nombre de mi municipio, ya puedo ver todos los elementos que quiero meter en mi tablero. ¿Qué debo hacer? Pulsar y insertar. Inserto, inserto. Ahora, usted dice, hey, pero le ha pulsado y no se ve nada. Tranquilos. Es que han caído uno debajo del otro. ¿Ok? Si a uno no le gusta eso, solo los tiene que mover. Lo agarra, lo pincha y lo mueve. Vamos a ponerlos uno a la par de otro. ¿Ok? Y ya. Ya tenemos nuestro tablero de mando. No lo hemos guardado todavía. ¿Ok? Solo le damos aquí a guardar. Y si gustan, para marcar lo que es así de mi tarea, le voy a poner estrellita. ¿Ok? Y listo. Para que salga al principio. Ya tenemos el tablero. Con la tablita dinámica, con la gráfica y con el mapa. Anda, que me ha costado un montón, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Facilísimo. Dudas, consultas. Aquí hemos terminado el examen. Ya no hay más. Aquí solamente, aquí, el doctor Steven Belabo-Shongwe nos da las gracias. Y listo. Estoy inventado. Podemos practicar en la semana, aunque borremos lo que hemos... No, no. Si el punto es que ustedes lo hagan ahora, durante la semana. O sea, para el sábado. Ustedes lo pueden hacer cuando les plazca. No tengan ningún problema. Háganlo tranquilos durante toda la semana. El sistema está en línea. Pueden usarlo cuando quieran. Y el sábado, si alguien tuvo algún atranque que de plano no le halló cómo hacerlo, lo que sea. El sábado, entre todos y todas, le ayudamos a esa persona a que complete su examen y lo deje todo perfecto. ¿Sí? Carlos, ¿y siempre quedas abierto a las consultas entre el periodo antes de hacer el examen? Claro que sí. Por supuestísimo. A la orden. Lo único que interactivamente, pues, nos vemos el sábado. Pero cualquier consulta ahí, cualquier cosa que no les funcione, pues, me pueden escribir. Por cierto, es posible. Yo los he probado todos los datos, pero a lo mejor algunos se me ha escapado. Por ejemplo, hay municipios muy pequeños o que tienen pocos datos. Si algún dato no le sale, le dice que no tiene datos o cualquier cosa, sobre todo a la hora de pintar el mapa, no se preocupen mucho. Lo vemos el sábado, ¿sí? Porque a veces es que no hay datos suficientes como para poder con todo. Aunque yo he ido buscando los indicadores o los elementos de datos que hay de más, ¿sí? Para que no tengan problemas. Pero, vamos, podrían encontrarse con alguna sorpresilla en ese sentido. Que ponen el gráfico y no se pinta nada. O solamente ponen algunos meses, por ejemplo. En vez de estar los 12 meses, pues, solamente tienen datos para 3 o 4 meses. Eso es normal. Porque no hay datos completos. ¿Sí? O, por ejemplo, la tabla. En vez de aparecer toda llena de numeritos, pues, solo salen por ahí salteados uno u otro. O sea, el nivel de captura de datos en Sierra Leona, zona rural, pues, pueden ustedes imaginar que no es perfectamente, precisamente bueno, ¿verdad? Entonces, hay pocos datos, independientemente. Ingeniero, en este caso, siempre le damos seleccionar los 12 meses. Por ejemplo, que nos haga ese caso que usted comenta que no aparezcan todos los datos. Se le da a seleccionar 12 meses y ahí nos aparecería igual los meses que están disponibles. No importa, aunque ustedes siempre no se preocupen por eso. Les dan los 12 meses y que pinte lo que tenga. Si hay meses que no tienen, pues, ni modo. Pero no se van a ir a buscar a ver de qué meses tengo datos y solo pongo esos. Bueno, si quieren lo pueden hacer, pero vamos, el objetivo no es hilar tan fino. No importa que la línea o las columnas sean, no se vean todas, no pasa nada. Es solo para que ustedes puedan practicar cómo funciona la herramienta. Más dudillas. Sí, ingeniero. Yo podría empezarlo y si por cualquier razón no lo termino, puede quedar ahí y puedo continuarlo al día siguiente. No hay problema. Claro, lo único que sí le pido, por favor, es que nunca olvide de ponerle el nombre. ¿Sí? Así como lo estuvimos viendo. Ok. Sí, usted siempre puede dejar el trabajo hecho a la mitad, pero póngale el nombre que le pedí en el ejercicio para que no lo pierda. O sea, cuando usted quiera abrir una visualización que ya tenía abierta, le puede dar aquí en donde pone Open. ¿Ok? Entonces digo, ah, no, quiero editar el pastel. Busco por mi municipio y abro la gráfica que yo necesito. ¿Ok? Ok. Pon el Open. De hecho, aquí en el tipo se ve qué tipo de visualización es. Solo los mapas se manejan aparte. ¿De acuerdo? Pero aquí te dice si es columna, si es la tablita, si es el pastelito. Solo filtrando por el nombre del municipio ya uno encuentra rápidamente lo que uno necesita. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Más dudas, más consultas? En ese sentido, perdón. Adelante, Carla. Entonces, si nosotros terminamos el examen durante la semana, pero siempre debemos conectarnos a la clase sábado. Si no quieren, no. No, no, no es obligatorio. Si ustedes ya terminaron el examen y está todo perfecto, pues si quieren no entran. Por mí no hay ningún problema. Este sábado es el examen para quien tenga algún problema, más que nada. Que no haya podido ver el video o no haya entendido algo, ¿sí? Voluntario completamente. Voluntario completamente. A lo mejor también tienen otras actividades o algún, no sé, como que otras exámenes o pruebas tienen de las otras materias y necesitan ese tiempo para estudiar. De mi parte, ningún inconveniente. Alguien más había querido hablar, no sé si era Sofía. Sí, yo, en ese sentido, ingeniero, yo podría repasar varias veces el examen hasta dejarlo ya de forma definitiva, ¿verdad? Sí, 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 o sea, el límite es el sábado a la una de la tarde. Ya el sábado a la una, pues yo ya corrijo todo lo que cada uno haya hecho y pongo notas y ya. Pero usted tiene de aquí hasta el sábado a la una todo el tiempo que usted necesite. Sí, mi pregunta es, ¿yo puedo abrir el programa y puedo repasarlo con diferentes nombres para poder hacer varias veces si quiero repasar o...? Sí, es que como le digo, es que el examen es este, o sea, solo es el ejercicio que usted, que yo le he publicado en el sitio. Puede practicar todo lo que usted necesite, pero el examen es hacerlo y dejarlo aquí en la plataforma con un tablerito así. Eso es lo que yo voy a ir a ver. Ya, ok. Así como yo le pedí que lo llamara y que tiene las cuatro cosas. Perfecto. En el momento que usted lo termine, hasta si quiere me puede decir, ya lo terminé, me manda un mensaje y yo le confirmo que está todo perfecto y listo. Sherry, gracias. Con muchísimo gusto. Ingeniero. Adelante. Con lo que quedamos pendientes, me dijo que por mensajería que después le va a habilitar, ¿verdad? Sí, sí, lo confirmo. Gracias por preguntar. Efectivamente, terminando el examen voy a devolver la base de datos a la versión anterior, la que estábamos trabajando con El Salvador. Y vamos a dejar toda la semana que viene para que ustedes puedan completar la tercera tarea sin ningún problema. Solamente no puedo hacer eso hasta que ustedes no terminen el examen porque vamos a tener que trabajar con los datos de Sierra Leona. Pero ya a partir del domingo ya van a estar los datos de El Salvador de vuelta para que ustedes puedan terminar con la tercera tarea. No se preocupe por eso. Muchas gracias, ingeniero. Con muchísimo gusto. ¿Alguna duda? ¿Consulta más? Si no, hasta aquí llegamos y le subo la grabación de inmediato. Gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Igualmente. Gracias. Gracias, gracias. Feliz noche. ¿Qué cosa me escriben? Como, gracias. Bueno. Gracias, ingeniero. Con muchísimo gusto.